El tramo Hoy 11 de septiembre recordamos a San Emilio, santo español, nacido en Berseo, en La Rioja, en el año 473. Su nombre, que significa gracioso, congenia perfectamente con su personalidad alegre y disponible. Siempre atento a las necesidades de los demás y nutrido por la oración y confianza en el Señor. Emilio nació en una humilde familia campesina que se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo apenas un adolescente, descubre su vocación a la vida contemplativa. Y respondiendo a su llamado, parte hacia los montes de Bilibío, cerca de Aro, para convertirse en uno de los discípulos del monje Félix y llevar una vida solitaria y penitente. Sin embargo, esto no fue suficiente y optó por irse a vivir durante 44 años en la soledad en los montes de Istercio, soportando además las incremencias del tiempo y la dureza de las condiciones del lugar. A pesar de vivir en el retiro, prontamente comenzaron a circular comentarios sobre su santidad. Muchas personas lo buscaban y acudían a él y, ante tanta popularidad, el obispo de Tarazona le ordena servir como sacerdote en la parroquia de su pueblo natal. Transcurre los últimos años de su vida en soledad en el Valle de Suso, acompañado de una comunidad de hermanos y hermanas que forman allí un pequeño oratorio. San Millán, como también es llamado, murió el 12 de noviembre del año 574, cuando tenía 101 años y muchos milagros atribuidos a su intercesión. Su cuerpo fue enterrado por sus hermanos en el lugar donde se creó el oratorio. Allí mismo permanecieron muchos años después formando el Gran Monasterio de San Millán de la Cogoya, sitio que en la actualidad es Patrimonio de la Humanidad, nombrado así por la UNESCO. Pidamos a San Emilio que nos ayude a que, como él, sepamos tener en nuestro día a día un espacio reservado especialmente para el Señor. Que nuestra mente y nuestras acciones sean silenciosas, prudentes y encarnadas en nuestra realidad y la de los que más nos necesitan. ¡Gracias!